Un helicóptero despegó de el portaaviones el USS George W. Bush, cargado con municiones antibuque y municiones antisubmarino, reza la nota del diario Avia.pro, creando un gran riesgo para la tripulación de los buques y con un signo de que se pudiera encender la mecha entre la OTAN y Rusia frente a las costas de Grecia hace pocas horas. Los buques de guerra rusos no mostraron ningún comportamiento peligroso y se encontraban en aguas internacionales de acuerdo con las reglas establecidas. Sin embargo, posteriormente, el helicóptero militar estadounidense Sikorsky MH-60R, armado con armas antibuque y antisubmarinas, se acercó al petrolero ruso Academic Pashin y a la corbeta Warding. Este último siguió a los barcos rusos durante algún tiempo, estando relativamente muy cerca según los datos preliminares. El helicóptero fue despegó del portaaviones George W. Bush, que actualmente se encuentra en aguas del mar Adriático, según la información del diario Avia.pro.